Se ha bajado casi un 50%. Estamos consiguiendo médicos y personal paramédico para empezar a trabajar en el hospital móvil de 75 camas. Las necesidades son alrededor de 200 y debemos de llevar unos 50 y 70 contratados. Como ustedes saben, el Seguro Social Monclova con dos torres cancela una torre y la convierte en COVID y todos los pacientes de COVID se van a ir para allá. Esa torre era de medicina interna y de cirugía. La otra torre que era de ginecología y pediatría sigue trabajando. Nosotros, como Secretaría de Salud, vamos a brindar servicio a todos los pacientes de medicina interna y de cirugía que lo requieran. La cirugía electiva y la consulta electiva, la cirugía que se puede esperar, ha disminuido. Los mismos pacientes no van a los hospitales, a menos que lo requieran. Entonces nosotros vamos a brindarles ese servicio y los pacientes COVID de todas las áreas, tanto del Issste como nuestras, pueden ir al Seguro Social. Este es un primer acuerdo que se llega con la Federación, con el Seguro Social. Es histórico. Cuando vino el director general, hizo un reconocimiento por el gran esfuerzo que está haciendo en la Ciencia.